Es la dictadura directa de Uchuitambo Cintia, Cintia Corazón Vino acompañada por los más grandes del arma y violín Águila de Apurima y Cirilo Marca Gracias a la rúbrica de voz y canto de mi pueblo Pura jarada, pura alegría, salud, salud Alejandro Quispe ¿Qué más quieres de mí? Siempre te siento fiel ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé ¿Qué más quieres de mí? Siempre te siento fiel ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé Con ese cuantos todo el tiempo ya me cansé de ti Con ese cuantos cada momento ya no te quiero más Con ese cuantos todo el tiempo ya me cansé de ti Con ese cuantos cada momento ya no te quiero más Con ese cuantos todo el tiempo ya me cansé de ti Con ese cuantos todo el tiempo ya me cansé de ti Con ese cuantos cada momento ya no te quiero más Con ese cuantos cada momento ya no te quiero más Ay, escucho, ay, 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 lindas canciones, que nacen de un corazón sufrido, o tal vez, de un corazón enamorado. Ay, escucho, ay, lindas canciones, que nacen de un corazón sufrido, o tal vez, de un corazón sufrido, o tal vez, de un corazón sufrido, o tal vez, de un corazón sufrido. Siempre te he sido fiel, ¿qué más quieres de mí? Si nunca te fallé. Jodas y cuantas, todo un tiempo, ya me cansé de ti. Jodas y cuantas, cada momento, ya no te quiero más. Jodas y cuantas, todo un tiempo, ya me cansé de ti. Jodas y cuantas, cada momento, ya no te quiero más. Jodas y cuantas, cada momento, ya no te quiero más. Jodas y cuantas, cada momento, ya no te quiero más. Jodas y cuantas, cada momento, ya no te quiero más. Jodas y cuantas, cada momento, ya no te quiero más. Jodas y cuantas, cada momento, ya no te quiero más. Jodas y cuantas, cada momento, ya no te quiero más. Jodas y cuantas, cada momento, ya no te quiero más. Jodas y cuantas, cada momento, ya no te quiero más. Jodas y cuantas, cada momento, ya no te quiero más. Gracias.